Super Quinetto Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si tu supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Gracias por ver el video.